El día de hoy, el Jardín Libertad se llenó de plantas, espectáculos y actividades recreativas con la finalidad de celebrar el Día Mundial de la Tierra. Rosalba Torres Muñoz, miembro de la Red de Educación para la Sustentabilidad de Colima, comentó que el evento tiene como objetivo dar a conocer a la población los problemas ecológicos que suceden en el planeta. Pues el objetivo principal es que la gente conozca que hoy es el Día Mundial de la Tierra y que estamos celebrando, que todavía tenemos un planeta por aprovechar, por vivir, por disfrutar y también por cuidar y protegerlo. Entonces que hay muchos problemas que todavía en Colima no son tan graves como en otras ciudades del mundo, pero que solo haciendo cosas como ciudadanos podemos evitar que sucedan. Pues mírala, la verdad es que mucho mejor de la que esperábamos porque es un evento ciudadano, organizado por ciudadanos que aprovechan la, digamos, confianza y disponibilidad de las instituciones ambientales, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, empresas privadas como Pasos Verdes o ECOCE que están aquí con toda la disposición de que la gente aprenda más sobre medio ambiente. Entonces la respuesta ha sido mucho mejor de la que creíamos, vemos que la gente está disfrutando del evento, está aprendiendo, se está llevando cosas para su casa, aprendizaje y además plantas, juegos, disfrute y convivencia familiar. Mira, el tema de conciencia implica más que informarles en un evento tan corto, pero lo que busca la red a largo plazo sí es generar reflexiones sobre la forma de vida de las personas. Digamos que una misión, un objetivo de la red a largo plazo sí es generar conciencia, pero sabemos que no se logra con un solo evento, entonces este es el inicio de muchos otros eventos que queremos hacer y hacemos un llamado a que las personas que quieran hacerlo también, si saben o no de medio ambiente, si están trabajando o no en alguna institución ambiental, no importa, lo que más nos importa es que sea gente que quiera donar un poco de su tiempo para hacer eventos como este. Somos casi 30, 30 que están registrados y que estamos activamente en la red, pero cada persona forma parte de una institución, por eso es que es una red, somos como nodos, gente del Instituto Tecnológico de Colima, de Limades, de Conafor, de Samarnat, gente de COSE, Pastos Verdes, Universidad de Colima, gente, incluso ciudadanos privados que no tienen una institución tal cual, y los medios no ayudan muchas veces para cambiarle ese chip a las personas, porque todo lo que hacen es vendernos cosas, y una de las causas de los problemas que tenemos ahora es el consumismo, el exceso de consumo de las personas que a veces no lo hacemos tan consciente, qué tipo de productos comemos, nos juntamos, utilizamos o transportamos, y a veces tienen un alto impacto al medio ambiente, entonces si los medios están generando ese tipo de información y solo la gente se entera de eso por los medios, pues entonces sí es difícil cambiar un chip porque vamos en contra a veces de lo que los medios dicen, pero gente que está generando nuevas noticias, otros mensajes, otra información, o que cubre eventos como este, pues nos ayuda. Para Colima Noticias informó Fátima Garay.